Automundo, el programa de las primicias automotrices. Saliendo a Santiago, un vuelo directo, maleta a bordo, en este avión, que es un avión largo, de más de 200 pasajeros, con estabilizadores, llegar al desierto de Atacama. Al llegar, estamos en los hoteles y, por supuesto, todo listo para develarlo, en lo que sería una muy, muy grata función, que empezó con la conferencia de prensa. Para luego de eso, hacer ya la develación. Con ustedes, la nueva Hyundai Santa Fe. Hoy Hyundai nos ha traído hasta San Pedro de Atacama para conocer la nueva Santa Fe. Y realmente es nueva, cuando decimos que es nueva. Totalmente rediseñada, tanto en el interior como en el exterior. Es un auto que, a los periodistas que han podido tener la experiencia hoy día de conocerla, los ha dejado gratamente sorprendidos. Han sido primeras impresiones. Aún no la hemos conducido, que eso nos va a tocar ya mañana. Pero, por lo menos, las impresiones de primeros contactos con el vehículo son súper positivas. El diseño sorprende, el interior sorprende, el nivel de determinaciones y de calidad percibida que se logra en el auto sorprende. Y seguramente son esas mismas características las que luego van a percibir nuestros clientes cuando esté disponible en las tiendas de Perú a fines de julio. Por la importancia de este lanzamiento regional que Hyundai ha decidido hacer acá en San Pedro, desde Perú hemos traído a 21 medios. De hecho, hemos traído a los 21 medios más importantes de la industria automotriz. Y la idea es recoger de ellos las primeras impresiones, como ya vimos hoy día, del nuevo diseño y mañana de las primeras horas que tengamos de conducción. Listo, entonces, estamos saliendo desde San Pedro de Atacama a esto que Chile ha hecho muy bien. Las rutas del desierto. Y van a ser paradas, incluyendo una de los baños termales y también otra de lo que es, al final, en la puesta del sol. Y como siempre, tenemos bastante que aprender toda la cantidad de periodistas de toda Latinoamérica junto con las explicaciones técnicas sobre la All New Santa Fe. Y apenas cinco meses después de su debut mundial, automotores Gildemeister, representantes de Hyundai en Chile, junto con ejecutivos de HMC, Hyundai Motor Company, presentaron la cuarta generación del icónico SUV Santa Fe. Y esto, una vez más, con lo que es una sinergia, una armonía del conjunto. Si es por afuera un nuevo lenguaje de diseño en la parte delantera de la All New Santa Fe y si es por la parte de lo que es la ergonomía que acompaña a la cabina, insonorización, NBH lo han trabajado, pero a fondo en esta camioneta, a fondo le han metido todo lo que es el poder pasar por este tipo de rutas que estamos transitando y la suspensión absorbe los huecos y los vaivenes del camino. En el camino del Inca, Ramón Ferreiro, que es el piloto oficial, es la figura oficial de Hyundai en el Perú, él sabe muy bien que nosotros decíamos, me disculpan la palabra, este auto se traga los baches. Y eso es lo que hace. No es que se los trague, sino que pasa el bache y lo que es la cadencia de la suspensión es solamente una en el bote y rebote que tienen los amortiguadores en conjunto con la barra de torsión y en conjunto con los resueltos, pasa un bache y toc, así, toc, se queda. Y eso es una felicitación, es bravo a todo el equipo de Hyundai Motor Corporation en Corea por el gran, gran trabajo que han hecho en poner a punto y en ofrecernos hoy día una alternativa que francamente provoca poder manejarla todos los días por la comodidad que hay, por el ambiente de lujo que tenemos en la geometría de la suspensión, en la conducción, en el motor que tenemos muy económico y sobre todo también en la seguridad que contamos con las seis bolsas de aire que tiene incorporadas. Esta última versión de la Santa Fe es un modelo que ha sido desarrollado bajo el concepto de Calm Tech for Quality Time tecnología calmada para poder gozar de lo que es el tiempo a bordo de calidad poniendo especial énfasis en la comodidad de sus ocupantes muy bien lograda a través de la tecnología. Ese es el sistema de Bliss en cuanto a lo que es que te avise ese punto ciego causa de tantos accidentes que hemos tenido, tantas ocasiones de accidentes que hemos tenido. Ahora miren ustedes otra Bravo Hyundai para todos nosotros que estamos recorriendo a la hora del sol, que está cayendo el sol lo que es el panel, es extendible y cubre toda la luna del piloto. Empecemos por la parte delantera que es lo que más atención le han prestado y a lo que más están ellos impulsando en relevancia que es esta nueva máscara con un cromo que acompaña hasta lo que es los faros unos faros que son lineados así con una línea que luego incorporan aquí los faros LED incluyendo los neblineros y con una entrada de aire para poder tener esa eficiencia aerodinámica que ellos han estado buscando. En cuanto al motor, es un motor de 2.4 litros, es un motor muy eficiente que va y acompaña justamente a esta SUV que es para la familia, para poder ir, llevar bicicletas, caminar con todos ellos y ir de paseo. Y en la parte trasera, una incorporación a lo que podría ser un floating roof que continúa con este spoiler y unos faros tipo boomerang que acompañan todo lo que es una eficiencia aerodinámica. Este evento ha sido un gran éxito para nosotros, todo el mundo está muy muy contento nosotros con el evento y con Chile y San Pedro de Atacama pero también especialmente con el vehículo que ha sido totalmente impresionante y pensamos que de este punto en adelante vamos a tener un nuevo y gran futuro con el nuevo Santa Fe. Desde su lanzamiento en el 2000, Santa Fe ha dejado su huella en el segmento de las SUVs. Esta es ya la cuarta generación y que espera seguir impresionando a sus clientes con lo que es un muy buen logrado nuevo lenguaje de diseño en la parte delantera que estoy seguro que veremos más en el futuro en otros modelos de Hyundai. El interior tiene un amplio espacio también muy bien logrado y la avanzada tecnología que está por todos lados desde las bolsas de aire con ABS, EBD y control de tracción. Hemos podido recorrer los circuitos que teníamos planeado en el Test Drive con normalidad la verdad que poder conducir off-road este auto en camino de tierra, en camino pavimentado probar las condiciones, el confort del automóvil es algo que hace que los periodistas y todos los que nos acompañan puedan realmente probar en todas las condiciones el automóvil. Y justamente vamos a escuchar más la próxima semana con Sebastián Vektor, el gerente de marketing en automotores Gildemeister, Perú. Gracias Hyundai Perú, miren ustedes que espectáculo, somos el programa de las primicias automotrices y pronto ya estará en Automotores Gildemeister, la All New Santa Fe. Automundo, el programa de las primicias automotrices. Esto es Automundo, edición digital.